Dos, respecto a detenciones, son casos excepcionales, no tenemos noticia de que eso esté en varios casos. Si hay alguna modificación lo podría yo saber hoy después de la llamada que tenemos a la una de la tarde con todos los cónsules y ahí me reportarán, pero hasta ahora no tenemos noticia de detenciones por ese motivo en los Estados Unidos, salvo el que tú estás diciendo ahorita que no lo tengo confirmado, pero a la una de la tarde tendré posibilidad de informar o de informarme y si hay algo diferente se los hago saber. Respecto a enfermos, el último reporte fue hace 24 horas, no teníamos… ¿Cómo podemos saberlo? Podemos saberlo si nos llaman, si necesitan algún apoyo. O sea, pudiera ser que haya un mexicano en Estados Unidos que esté enfermo y no se haya no lo sepa el cónsul, sí, sí puede ser. Entonces, para ser más correcto te diría, a este momento el número de connacionales que nos han pedido apoyo porque tienen esta enfermedad en los Estados Unidos no se nos ha dado todavía, pero probablemente hoy a la una de la tarde te pueda yo modificar esto y decirte que sí ya hubo algunos casos y lo reportaremos en ese momento. Hasta ayer esa era la situación. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor.